SINORIZANDO FRECUENCIAS MUSICALES AED SINORIZANDO FRECUENCIAS MUSICALES AED AED Todo está preparado Todo está visto a la inicial La frecuencia musical de la máquina en México Bienvenidos SINORIZANDO FRECUENCIAS MUSICALES SINORIZANDO SINORIZANDO FRECUENCIAS MUSICALES ¡Gracias! 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 Venga, Chino Sombra, Estebas del Chícharo, Charalito, Luisito de Ciudad de Azulce, John de Whisky Rooker, Fidelito, Tierra del Camino Beach, Zamedito Toto, bienvenidos. La gente la está gozando, el ritmo está sonando. ¡Vamos! Para el Guasol, llegaron los hijos a la noche. ¡Vamos! ¡Va llegando el día! ¡Esta noche en este TV! ¡Esta noche los únicos del barrio! ¡Toma la criota salsera! ¡Panchitos 13 para el Pikachu! ¡Panchitos 13 de Rolex! ¡Opa! ¡Ey! ¡Toma la mano el sonido Primo Macaltero! ¡A la 12,000 sueños! ¡Venga! ¡Anda! ¡Tamo! ¡Tamo! Directamente desde Ciudad Mesa, México. ¡Venga! 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 Esta noche ya llegó para mi gallegis A los Zamora y Ninos, Baquitos 16 Allá para los Lodos Mirados, Princesa A los Zamora, Nantes Rey Para Puebla, Distrito Federal Para la Pequeña Chío y el Chiplón Pequeños Olideros, San Cristosa Oye, que estamos Hay nomás, amor Yo les doy la bendición para ser hoy una gran organización El Palo de León y todas las redes sociales Esta noche para La Habana y San Lorencito, para Jota Ahí está dividido el Bocho San Miguel Almoloyano Bocho, Bocho Debe noche, Bocho Pon la mano arriba Así como le gusta el pinche y yo Que la rima en el tamar ¡Tú las oigas! Llegan los chulos para los malos, sonidos llanos Alán, el moreno, Mario y Giovanni Para el malo y el señor Hidario San Miguel Toto Oye, que bonito llora el acordeón Échámanos pa' atrás nada más, sobe Prisaz a la aire Depende de los malos, son locos de Ronda Roca Chompes como el Yelmanzanas ¡Dale, manzanas! Depende de los malos, el pacho X13 Pacho Alonado y Vinínez Maillín ¡Ale, jo, les chicas! Va para Monterrey Para Puebla ¡Sí! Distrito Federal Y para toda Sudamérica ¡Ontario! ¡Valleca Bonizo! ¡Sí! Se va Como los únicos hermanos de la crepa salsera Pirillo y Oscar Se va el acordeón Como llueven los saludos Tenemos mucha gente que se deporta a la fortaleza Cóndor de Xanacatlán La super onda 10